...nacionales para el día de hoy, pero tenemos otro más, me parece, Vicky. Bueno, ya estuvimos hablando de ella, ya estuvieron hablando con la historiadora, pero tenemos una película, una película documental con testimonios muy interesantes para conocerla un poco más y además la voz y la actuación de Zoe Gotuso, hablamos de Mariquita. La primera vez que escuché el nombre de Mariquita fue en el colegio. Ahí me enseñaron que en su casa se hacían tertulias y que ahí ella cantó el himno por primera vez. ¿Por qué Mariquita se convierte en la protagonista simbólica de una escena patriótica? ¿Cuál es el secreto detrás de esta mujer? Cuando hablamos de Mariquita Sánchez de Thompson estamos pensando en ella y en su valor y en su celebridad por sí misma. Como una chica tan jovencita, tan chica, 14 años, había podido darse cuenta en ese momento que tenía en la palabra escrita un arma. El poder de las mujeres es ser visible, imprescindible, ineludible y en lo posible impredecible. Mariquita es una mujer excepcional, por lo tanto, en general los personajes excepcionales son los que más llaman la atención. Pudo encarnar muy naturalmente ese espíritu de época, muy liberal, ¿no? Mariquita fue muy celebrada y muy reconocida por los escritores argentinos del romanticismo. Es una excelente escritora, es una excelente crítica. Se ocupó de transformarse en una figura literaria. Voy a escribir la historia de las mujeres de mi país, ellas son gente. Para mí es sumamente feminista. Es un gran testimonio de la insurgencia femenina. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Mmm, 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 mmm. Mariquita, mujer revolución. Se estrena hoy en los cinis y también en la televisión pública, hoy 22.30 horas. y están con nosotros la directora y guionista Sabrina Fargi y Mayra Bonard, quien encarna a Mariquita en su adultez. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Gracias por venir y contarnos esta historia que estamos muy ansiosos por conocer, porque tenemos una imagen de Mariquita y me parece que esta es totalmente diferente. Digo porque nos enseñaron, hablábamos con una historiadora hace un rato y descubrimos que aprendimos y nos han enseñado cosas que no han sucedido, por ejemplo. Sí, creo que una de las cosas que yo aprendí transitando a Mariquita es que las mujeres hicimos un montón de cosas para la construcción de nuestro país, para la construcción, digo, pensando que antes éramos una colonia española, transitar la revolución, iniciar un país, los primeros tiempos de un país y pensar que nuestro país fue hecho por varones y por mujeres, a mí me gusta más esa imagen. O sea, si no tenemos esa imagen de que los varones son los que entregaron las escarapelas que estaban en el cabildo y las mujeres que hacían el catering, que hacían banderas, o sea, es una mirada donde la mujer queda muy relegada y en realidad las mujeres estuvieron muy presentes. Lo que pasa es que tenemos una manera de contar la historia y nosotros de aprenderla, donde todo tiene que ver con las batallas. Y las batallas no era un espacio de las mujeres, pero sí las batallas que tenían que ver con el ámbito intelectual, de las ideas. En el caso de Mariquita, que era una lobista, podríamos decir que era una lobista política, como la pensamos hoy, y es una mujer que además ha dejado cartas y ha escrito, que no todas las mujeres leían y escribían. Por eso es tan interesante conocerla. ¿Y cuándo pensaste, cuándo se te vino a la cabeza que tenías ganas de contar esta historia? Te diría que desde hace un montón, desde que leí el libro de María Sáenz Quesada, hace muchos años, 15 años, y ahí descubrí una mujer con la que me sentía muy afín. O sea, podría ser una amiga mía, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, cambiando detalles históricos, pero digo, ese impulso que ella tenía, esas ganas de participar, esa forma de concebir la pareja, los vínculos, las posibilidades que tiene una mujer cuando quiere ejercer sus derechos. Me pareció que era un personaje muy contemporáneo y me generaba... Digo, ¿por qué no la estudié? ¿Por qué no sé esto? ¿Qué pasó? Y ahí tirando de los sitios... Algo me enseñaron mal. Algo me enseñaron mal. Algo me enseñaron mal. Totalmente. Exacto. Y ahí fue que quise hacer la película, empecé a escribir la película ficción, también la miniserie. O sea, que tengo muchos proyectos de mariquita y fue muy difícil levantar el proyecto y como en un estado muy mariquita, dije, vamos a hacer el documental, que implica otro camino, otra narrativa y que a mí personalmente me dio muchas libertades, como por ejemplo, trabajar con Mayra. Mayra, en tu caso, cuando te llegó la propuesta, ¿qué pensaste? ¿Rápidamente diste el sí? Yo conocía muy poco de mariquita, o sea, conocía lo que vos decís. Claro, lo que sabíamos. Era como una figurita. Y entonces Sabri me empezó a contar un poco más la historia y por qué había pensado en mí, en relación a... Porque ella quería contarla de otro modo, a través de mujeres que a ella le representaran una libertad, una fuerza, una singularidad. Y que además a través de, bueno, el canto, a través de Zoe, además de la imagen, y yo soy bailarina y coreógrafa y performer a través del cuerpo. Y que yo, de alguna manera, para ella le inspiraba lo mismo que mariquita. Entonces ahí dije, sí, porque iba a trabajar con... No solo representando a Mariquita, sino con lo que yo misma te tengo para dar. Así que era como que cerraba. Esa tertulia que supuestamente, que es la que nos enseñaron, que se reunieron todos para escuchar el himno nacional, y que había copitas y canapés, decíamos, con la historiadora. ¿Esto no fue real? ¿Esto no fue así o no fue tan así? No, probablemente haya habido canapés y licor y abanicos. Lo que pasa es que ese rol pasivo de estar abanicándose y comentar y servir la copita, digamos, pensar que las tertulias eran unas reuniones meramente sociales. Claro. En un momento histórico de ebullición, donde había que intercambiar ideas, donde había gente que no estaba a favor de ser colonia y otros que sí, donde, digamos, se dirimían situaciones que tenían que ver con la economía, la política, el orden social. Digamos, ahí las mujeres estaban muy presentes. Algunas solamente escuchaban, pero otras ponían la casa y decidían a quién invitar y a quién no, a quién mezclar con quién para que las ideas sean más singulares. Y esto lo hacía Mariquita. Y esto lo hacía Mariquita. Había otras mujeres también. Y también pensar que, digo, Mariquita vivió 84 años, que es muy singular para la época. Sí, muchísimo. Con lo cual tuvo mucho para contar. O sea, ella dentro de las crónicas del virreinato habla desde las invasiones inglesas, por ejemplo, hasta, bueno, ella murió en 1868, con lo cual tiene mucho para contar. Y también muy provocadora de la libertad de las mujeres, por ejemplo, con quien querían casarse. Ella hizo su juicio de disenso teniendo apenas 16 años y sentó jurisprudencia, algo legal que le escribe a Sobremonte. Pero digo, ¿cuántas veces uno simplemente se le corta la luz y dice, yo le voy a escribir al presidente de la compañía para que vea mis derechos? Y después no queda en nada. O pensás, ¿quién me va a leer? ¿A quién le va a importar? O sea, Mariquita no solo se le ocurrió, sino que lo hizo, se plantó frente a él y peleó por sus derechos y de esa manera sentando... Y él termina aceptando. Termina aceptando y de esa manera logra jurisprudencia para otras mujeres. Y lo mismo también imaginando la educación de las mujeres, que las mujeres aprendieran a leer, a escribir, porque en esa época decían, bueno, que las mujeres no escribieran para que no se escriban con sus novios o con hombres, que su familia no estaría de acuerdo. Y hay una frase muy linda que dice que si los hombres van a la batalla, entonces con más razón hay que educar a las mujeres, porque en definitiva son ellas las que van a educar al futuro de la Argentina. Entonces, digo, ¿qué frase, no? ¿Qué frase mirando al futuro? Ahora, y cuando te encontrás con esta otra mariquita, me imagino que ha sido una sorpresa, pero porque también te asombra o te asombraba, digamos, conocer a otra mujer de las que nos enseñaron, ¿no? Sí, sí, obviamente. Me sigue pasando, que es como que cada día, como que, bueno, yo sabía lo que tenía que hacer, me metí lo más posible y filmamos. Fue un momento complejo porque era pura pandemia. Ajá. Así, bien nodo de la pandemia. Entonces, por ejemplo, la primera filmación, Sabrina no pudo venir porque había estado en contacto estrecho. Entonces, fue todo como, bueno, empezamos a filmar. Dirigí por teléfono. Sí. O sea, me mostraban el... No, 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 no. No, no. O sea, que empezaste en el 2020. No, era 2021. 2021. Sí, pero había, claro, que cuando tenías COVID no te podías acercar. Sí, sí, los protocolos y los hisopados y todo lo que sabemos. Claro. Entonces, bueno, me sumergí, pero también de alguna manera me dejé llevar un poco por lo que había leído. Sabrina me regaló un libro de cartas de Sabrina, de cartas de Mariquita. Leí un poco, sabía muy bien lo que tenía que hacer, el guión, digo, el texto, y algunas imágenes que ella tenía. Pero me dejé, la verdad, que fue bastante intuitivo. Lo hice como que me dejé habitar y conducir. Pero con los días me pasa que ahora es como que cada vez actualizo y reconozco a esa Mariquita. Como que cada día que me despierto digo, che, pero esta mina, qué copada esta mina, qué grosa. Porque realmente era, bueno, en todo lo que dijo Sabrina, ¿no? Como defender con mucha vitalidad y vigor sus deseos, el tema de la educación, que las mujeres pudieran realmente expresarse, fundamental, hablar con sus novios, escribirles a sus novios, aunque fuera ese el motivo, es alucinante. Y además toda esta gestión que ella hacía entre hombres, como una reina, era muy fuerte, ¿no? De poder hablar de par en par con un montón de próceres que nosotros... ¿Se conoce quién era su... Se conoce como próceres. ... sus enemigos hombres? Porque viste que... Bueno, Rosas. Claro. Ella era pariente de ella, digamos, imaginamos una mariquita que jugaba con Rosas cuando era niña y jovencita, y de repente, bueno, tiene que exilarse justamente cuando asume Rosas, y hay una escena que ella dice... La imagen esa que estoy viendo, Rosas. Ah, sí. Que le dice que... Él le pregunta, ¿por qué te vas, mariquita? Y ella dice, ¿por qué te tengo miedo, Juan Manuel? ¿No? Una frase muy que pretende usted de mí. Sí, totalmente. Que justamente... Es verdad que te tengo miedo, ¿no? Y fue un poco la consigna también de... Para Mayra, o sea, esa cosa de... ¿Le tenía realmente miedo de que la matara? Sí, le tenía miedo... La matara, la matara. Claro, como mató a tanto. Sí, y le tenía miedo, sobre todo, lo que implicaba el estar en disenso, ¿no? O sea, ella por eso se exila en Montevideo, y ahí arma como un lugar de resistencia donde también iban muchos intelectuales. Pero bueno, también se explica, ¿no? Ese momento de Rosas y para entenderlo políticamente, que también me gusta del documental esa posibilidad de que haya lo que a veces llamamos cabezas parlantes, ¿no? Gente que responde cosas. Sí, sí, sí. Pero que no están todos de acuerdo, ¿no? Necesariamente. Entonces aportan muchas miradas sobre el momento también del rocismo, y creo que eso también es interesante. O sea, articular preguntas, creo que siempre es más interesante que tener las respuestas, porque si tenés las respuestas es como que no pensás más. Claro, claro. ¿Hay más de una mariquita en la película? Bueno, sí, hay mariquita adulta, que es Mayra, y mariquita más jovencita, que es Zoe, que es la que encarna, la que canta el himno, porque es en esa etapa. Hermosamente, bellísimo. Hermosamente, y con una versión nueva, ¿no? Porque es casi a capela, con algunos sonidos. ¿Cómo pensaste en ella? En Zoe, mira, yo creo que es una película que para mí es muy importante, que sobre todo la conozcan los jóvenes. Me parecía que tenía que ser una imagen contemporánea. Zoe es una artista muy contemporánea, con una mezcla de dulzura y potencia y garra, ¿no? Como que se juntan muchas cosas, y para mí eso es mariquita. Esa energía que tiene Zoe tiene mucho que ver con lo que me imagino que tenía esa mariquita en esa etapa, como así también en la mariquita que hace Mayra, que para mí Mayra es un volcán, ¿no? Cualquiera que haya ido a verla al teatro, en sus performances, es una artista que imprime mucho riesgo, riesgo físico e intelectual en sus... Estoy alabando, Mayra. En sus propuestas. Entonces creo que eso era como de cajón, ¿no? O sea, tener las mariquitas que uno soñó. Las mariquitas, no mariquitas. Las mariquitas. Si queremos conocer un poquito más a Mayra, tenemos un trabajo de Mayra para compartir. Oh, no. Oh, sí. Se llamaba Marcelo. Estaba siempre sentado en la puerta del edificio. A mí me gustaba. Debo haber tenido 17, yo tenía 13. A veces en su cuarto, sacaba toda la ropa del placar y tirábamos con una pistola. Eso era lo que más me divertía. Una sola vez lo apunté a él jugando. Mi fiesta, estábamos viendo ahí con Carlitos Casillas. Hablando de riesgo, caminando arriba de vasos. Y se escucha un crochet en el momento. Sí, en la obra, porque también hago performance que, digamos, vienen de esa obra, ¿no? Como que tomo imágenes y situaciones. Pero en la obra original, sí rompo algunos vasos. O sea, los dejo caer sutilmente y como son de vidrio, se rompen. No es que los rompo con violencia. En este te dijo Carlitos Casillas. Sí. Capo. Capo total, claro. Capo total. Sí. Para conocerla un poquito más. Sí. ¿Tenemos algo más? A ver. A ver. Esto es vivir... Vivir vende. Vivir vende. Exactamente. Y acá lo dirigiste. Acá dirigí y ahora actúo también en Vivir Vende. ¿Dónde lo vas a estar haciendo? La Fundación Cazadores en julio. Ajá. El 8 de julio y el sábado siguiente, 8 y 15, y en Planta, que es otro lugar, Planta Inclán, todos los viernes de agosto. ¿Es una investigación performática toda? Sí, es una obra en realidad que ya la vengo haciendo y viajé también con la obra. O sea, la estrené hace dos años y la seguimos haciendo. ¿Y ahí la conociste en alguna de estas obras? ¿La conociste? No, no, la conozco desde hace mucho. Desde hace más claro. Sí, sí. El Descueve. Ah, el Descueve. Sí. Sí, pero bueno, vi las dos obras y invito a que todos los que tengan la posibilidad de verla que vayan porque es algo donde pone al cuerpo, te interpela, ¿no? Claro. Te interpela con lo que estás viendo, ¿no? Tiene una potencia increíble. Sí, sí, se ve, claro. Pero de Sabrina también tenemos cosas. Ah, mirá. ¡Qué sorpresa! Mirá. Mirá. En el centro está la ciudad. Alrededor a 5, 15 kilómetros hay otra comunidad. Después hay otra donde tengo el consultorio y la yo. ¿Y afuera de todo ese círculo grande? Afuera de todo eso es complicado. Venga. ¡Corre, corre! ¡Eh, José, pará! ¡Eh, pará! Trópico se llama esta peli que es de qué año, Sabrina? Del 2020 la estrené en la pandemia. La estrenamos en un autocine. Ah, claro, porque en un momento se fue increíble. Fue increíble. Fue la primera película que se estrenó. Hicimos una red carpet en el autocine y fue muy loco porque... La red carpet en el autocine. Pane en el auto y saludas desde arriba el auto. No, y tocaban bocina. Claro. Tocaban bocina y fue increíble. Y yo saludando desde el auto. ¡Ah, increíble! Impresionante. Y fue la primera vez que, por ejemplo, los noteros se veían después de nueve meses, se saludaban, entonces fue... Claro, increíble. Impresionante. Hay muchas cosas que tenemos borradas realmente y pasó hace muy poquito. Bueno, obras de teatro se han hecho también. Obras de teatro y también era con las luces o con la bocina, los aplausos. Claro, los... Sí, sí, fue muy conmovedor. Había mucha gente que no salía, no había salido de sus casas y nos volvimos a reencontrar. Así que fue muy lindo... Gran elenco. ...estrenarla así, un elenco hermoso. Bueno, en Mariquita también está Andrea Bonelli dando testimonio, porque Andrea, ella misma escribió un unipersonal en teatro y ella encarnó a Mariquita. Entonces sabe mucho de Mariquita y desde un lugar también como muy personal, ¿no? Entonces también ella da testimonio en la película. ¿Y qué otra mujer te interpela de esa época como para que hagas otro documental, un libro o una película, por ejemplo? Mira, hay varias mujeres. Tengo que pensar bien cuál, a cuál agarraría ahora, ¿no? Porque cada mujer también te propone un momento histórico. Totalmente. Entonces es la persona... Son Juana Zurduy, por ejemplo. Claro, Juana Zurduy. Tal vez las primeras anarquistas, me parecen interesantes. O sea, meterme con el universo del trabajo, de las luchas sociales, creo que está bueno. No sé, son varias. Tengo ahí en carpeta algunas, pero no puedo. Pero si nosotros podemos mostrar algo más de Sabrina. Fronteras. 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 Por el río vendrás. Por el río vendrás. Por el río vendrás. Tiene el pantaloniño. ¡Ah! ¡Adiós! 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 Esto se llamó Fronteras. Fueron 13 capítulos para Telefe. Sí, lo hicimos, lo estrenamos en Telefe y después en Canal 7. Fue una serie que amé mucho y que, nada, ahora veo que trabajo mucho con las mismas personas. Bueno, pero en realidad eso me pasa con mucho y la mayoría, no sé si todos, directoras y directores que, nada, confían en esos actores porque son los que trabajan y saben lo que les podés sacar, cómo trabajar. Es que se genera... Se genera hermandad. Hermandad. Hermandad, es eso, vos lo dijiste bien. Hacer un proyecto, yo digo, es como armar un arca de Noé, ¿no?, donde te embarcás y donde invitas. Es una excusa también para invitar gente con la cual uno se quiere relacionar. O sea, yo nunca había trabajado con Mayra y me encantó. Digo, mariquita, bueno. Claro. Bueno, con Zoe tampoco habías trabajado. Y con Zoe tampoco. Y que Zoe se animara porque Zoe, digo, es cantante y por suerte... Ah, pero, uf. Tiene una... Rápidamente, ni bien le mostraste el guión, ¿aceptó? Mirá, coincidieron varias cosas. Una que Zoe quería, me confesó que tenía un sueño que quería cantar el himno, como por ejemplo en un estadio, ¿no?, en un evento deportivo, ¿no? Entonces, como que tenía ese deseo. Y por otro lado, que ella también había estudiado actuación. No es algo que era solamente cantante. La cama la ama. La ama. La ves y... Y ella acaba de dirigir su videoclip. O sea, es una artista, digo, integral, ¿no? O sea, no es que solo canta. Claro, claro. Se involucra en todo y... Y entonces creo que fue como abrir una puertita donde seguramente creo que Zoe puede hacer un camino cinematográfico, audiovisual. Totalmente. No, pero aparte se la ve como una belleza. No, es preciosa. Y cantando el himno de esa manera, a capela, toda despojada. Impresionante. La verdad que te pone la piel de gallina, es impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, querían... En algún momento hicimos un preestreno en el Festival de la Mujer y el Cine. Ah, vi que estaba ahí. Y querían pararse para cantar. Vamos a ver si se paran. Ah, ¿qué pasa? Vamos a cantar con ella. ¿Cuál es el recorrido entonces? Ahora dijiste, festival, la película va a diferentes festivales. Sí, ahora, bueno, es el encuentro con el público, con el gran público, que es lo que más a uno le importa, ¿no? Y después, sí, la idea es que empiece a circular, que vaya a festivales, que pueda trascender fronteras. Los caminos de las películas son inesperados y, por suerte, duran mucho tiempo. Entonces, yo creo, ojalá sea como Rey de Reyes, que lo pasan en diciembre. ¿Quién te dice? Ahora, todos los 25 de mayo, 9 de julio, pues, pasan mariquita. Pobre angelito, ¿no? Las películas de Navidad, bueno, pasan. No hay películas sobre mujeres. Es verdad. Digo, de la patria, de la matria. Claro, ahora, ¿puedo volver o no? Sí, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve. ¿No viste por qué la curiosidad me mató? Yo se quiere, no, hay que verla toda, enterita. Ella le dice a Sobremonte, señor, yo no me quiero casar con este señor, me quiero casar con este otro. Que se le muere, aparte. Que se muere, sí. Ella después, con el tiempo, se casa con... Se casa con... Vendevil. Vendevil. Ah, ¿y ella estaba enamorada? Muy enamorada, y era un hombre más joven que ella. Este, y no, no esperó tanto tiempo después de viuda, digamos. Con lo cual, ahí dicen las malas lenguas que la fecha de nacimiento del hijo que tuvo con Vendevil es como... Ah, como... Medio... Ah, como dudoso. Dudoso, sí. Ah, y después de... Bueno... Y después, sí, tuvo varios hijos más con Vendevil, pero después Vendevil, Vendevil tuvo un... Tenía un problema, digo, igual que Thompson, eran dos hombres que no eran como... Como se podría decir el hombre de la casa, el que abastecía el hogar, ¿no? Ella, tanto con Thompson como con Vendevil, era la que bancaba la casa y... En todo sentido, en todo sentido, en monetario y... Absolutamente, sí. Y de ponerse al frente. Y de apoyar a sus varones, digamos, en sus trabajos y darle brillo, digamos. Ella armó el consulado de Francia en su propia casa y Vendevil terminó siendo el consul de Francia. Este, hasta que después... Generosa, es generosa. Y después también, bueno, sucedió que la pareja se fue apagando. Vendevil quería... Le dieron un trabajo en Perú, creo que era. Ajá. Y ella dijo, yo no voy. Así que ahí se... Se fue como fundiendo y diluyendo la pareja. La parte de cada viajecito en esa época no es que me voy y no vuelvo la semana. Sí. Vas a Perú y... Este, así que ella... Y después tuvo otras libertades. Digamos, nunca... Nunca dejó de estar disponible para lo que ella quería. Para estar con quien ella quería y no tenía prejuicios al respecto. Y en el documental también hay una carta de Sarmiento donde ella siendo sexagenaria y Sarmiento, creo que tenía 30 y pico, habla de que se sintió muy atraída, no lo dijo exactamente así, lo dijo más fuerte y aparece en la película, que la quería violar, lo hubiera violado, le encantó. Un desparpajo Sarmiento, que vos lo escuchás y es fuertísimo, ¿no? O sea, decir ese tipo de cosas. ¿Esto está escrito por una carta de Mariquita? Por una carta de Sarmiento. Ah, por una carta de Sarmiento. Una carta de Sarmiento que le escribe a otro hombre. Esa es historia pura. Se excita con Mariquita, con... Su presencia y supongo su intelecto también y le ocurre eso. Sí, y lo cuenta. Porque las cartas también tenían esa... Digamos, en esa época las cartas en algún momento no eran tan privadas. De hecho, las cartas están en el Archivo General de la Nación las que pueden estar. Las otras son cartas privadas que quedan atadas en un lacito. Pero... Eran formas de comunicar. Eran formas de comunicar y... Porque la carta circulaba, ¿no? Se escribían cartas y circulaban. Sí, circulaban. Pero es interesante. Bueno, no se puede imaginar la historia o criticar la historia con los ojos de hoy porque, bueno, era otro tiempo, pero... No, 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 seguro. Si vos vas a la casita de San Juan, ¿no? De Paula Albarracín, que tenía el telar abajo de la higuera y qué sé yo. Estuve a su par de años. Bueno, ahí hay unas cartas y hay un museo de Sarmiento. Un museo de Sarmiento, sí, sí. No dice reuniones, orgías. O sea, digo, hay que ponerlo. O sea, ponerlo en un documento. En un documento. ¿En qué se había gastado el dinero? No vestirlo. Estaba como entre... Claro, lo puso en el Excel, lo rindió gastos, no lo disfrazó, no sintió que eso estaba mal. A eso voy. Estaba tan naturalizado... Estaba naturalizado. Que me llamó mucho la atención. Claro. No, o sea, digo, es fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí. Claro. Bueno, así también se hacía la política. Claro, claro. Recordemos dónde podemos ver la peli, en el cine, en el Gomón, a partir de hoy. A partir de hoy, en el cine Gomón, va a estar en Espacio Cínica de todo el país, también en Cinear, que es la plataforma del Instituto de Cine, a partir de hoy, y en una función especial como el agasajo de 25 de mayo, que la verdad que me siento muy honrada porque no ocurre muy seguido y que esté la película de Mariquita para que se pueda ver. En la televisión pública, 22, 30 horas. 22, 30. Sí, o sea, primero en el Gomón y después para todo el país en... La verdad que debería ser... Ay, perdón. No, no, como siempre decimos que la primera semana para el cine nacional es muy importante, por eso, si tienen ganas de ver esta película, por favor no dejen de asistir al cine. Yo ignoro, ignoro, debería no ignorarlo, me da culpa, ¿no? Pero no sé con qué libros se están estudiando ahora la historia, digamos, ¿no? Yo estudiaba con los libros, ¿no? Donde todo era prolígito. Después te quedas cuenta que no. Ahora, sería muy interesante que la película se viera en las escuelas y que puedas contar también... Que cuentes el otro lado, la otra historia, ¿no? Sí, porque en realidad es la otra historia de nuestra historia, ¿no? Exactamente. Y creo que tanto para los jóvenes es como una mirada más actual, ¿no? Donde estábamos todos involucrados. Digo, las mujeres también. Y que eso también es bueno para los varones, ¿no? Digamos, eso es lo interesante. Totalmente. Donde te puedes identificar más. No tiene una mirada distanciada. Igual la película la pusieron no apta para 13, porque se ven los dos senos de Madame. Bueno, la verdad es que... Pero el colegio secundario creo que la van a poder pasar. Totalmente. Dos senos. Dos. O sea, menos mal que se ven los dos. Uno solo, creo, no sé. Ay, pero se ve muy al pasar. Muy al pasar, bueno. Y el ente clasificador. Baja línea. Baja línea, baja línea. Muchísimas gracias, Marina Mayra, por estar con nosotros. Mucha merd con la película. Recordemos nuevamente, hoy en el cine Gomon, ya pueden empezar a disfrutarlas y en todos los espacios del Inca que tiene en todo el país. Muchísimas gracias. Y gracias por lo que prepararon, la sorpresa. Ah, nuestra producción trabaja incansablemente. Muchas gracias, chicas. Gracias, es un placer. Nosotros nos vamos a hacer una pausa breve. Ya volvemos. Desvierta ya, mujer. Así yo puedo...